Sí, separada de 28 días, son las vacunas nuevas para esos menores que no están vacunados a las fechas, ¿sí? Se sigue lo que es la vacunación de refuerzo, ¿sí? Y se implementa además el refuerzo de los niños de 3 a 4 años, ¿sí? Que desde que se comienza la vacunación de COVID en menores, que es a partir de los 3 años en adelante, solamente el refuerzo lo recibían hasta el momento los de 5 en adelante. Bueno, ahora parte de la vacunación en menores de 6 meses a 2 años, se implementa el refuerzo, terceras dosis, en esa transetaria de 3 a 4. Y se sigue con las demás edades. Eso con respecto a los planes de vacunación COVID. Esta semana hemos vacunado el día lunes y recién ahora se empieza la semana pasada a Córdoba. Es muy poco la demanda, más o menos vacunamos menos de 10 niños, ¿sí? Pero bueno, es algo nuevo que se está, bueno, recién ahora se está difundiendo y demás. Vos me preguntabas el tema de la vacunación. Y bueno, en Argentina hay un 62% que están vacunados. Eso no lo digo yo, sino que los estudios, ¿sí? Así que faltan. La tercera dosis es importante para poder recibir la cuarta dosis. Y bueno, se ve cada semana los días de vacunación que todavía hay mucha gente que falta la tercera dosis, que se están acercando. Fati, para los niños de 6 meses a 3 años, ¿qué es la vacunación que se incorpora ahora? Primero, bueno, ¿qué vacuna es la que les están colocando? Y si ustedes también notan que por ahí hay como cierto temor, ¿no? De los papás, no sé si los pediatras están aconsejando o no. En algunos casos el tema de la vacunación es importante que lo aconsejen, que lo hablen con los pediatras, ¿no? Sí, es así. Bueno, la vacunación del COVID, diferente con la vacunación del calendario, no es obligatoria hasta el momento, ¿sí? Entonces, sí, son de 6 meses a 2 años, inclusive. Ya a partir de los 3 años ya estaba la vacunación incorporada. Es la vacuna moderna pediátrica, ¿sí? Para estos casos de niños. Y los padres, sí, por ahí tienen que consultar a sus pediatras. Bueno, nosotros también le aconsejamos si están inseguros, que se informen y demás. Pero no es una vacunación que tenemos mucha demanda. Hay gente que viene a preguntarnos cuándo es la vacuna, qué pasa y demás, como otras campañas en diferente de esto. ¿Qué días están vacunando de acuerdo a las edades, Fati? Nosotros teníamos una planificación, sí, que eran los días lunes, todo lo que es menores, de 6 meses a 12 años, sí, dependiendo cada esquema. Y los días martes, tercera y cuarta dosis en el resto de tanda de edad. Esta semana que va a entrar, como el lunes de feriado, se va a hacer todo el día martes. Sí, menores, mayores, primera, segunda, tercera, iniciación de esquema, lo que sea de COVID. Sí, todo. Te quería consultar, Fati, ¿han notado ustedes que la cuarta dosis no se está aplicando? ¿Se aplica en menor medida? ¿La gente como que con la tercera se siente satisfecha y no quiere probar con la cuarta? Sí, la cuarta, ni hablar, hay muchísima gente que faltan. Recién ahora están completando el esquema mucha gente de terceras dosis. Imagínense ustedes que la tercera dosis puede pasar 120 días para poder recibir la cuarta, que son cuatro meses. Así que la cuarta, sí, es alto el porcentaje de población que faltaría vacunarse. Fátima, con respecto a una posible quinta dosis, ¿a ustedes les ha llegado información sobre ese tema? Como una quinta dosis, nosotros hasta el momento no, se está hablando a lo mejor en algunos grupos el día de mañana, que sería personal de salud y algo de patología de riesgo, pero no hay nada, todavía no, no tenemos ninguna información certera de esto que sea así. Bien. Bien. Fátima, ¿algo más que quieras agregar? No, eso que bueno, la vacunación, que cualquier duda que la gente tenga, que se acerquen, ahora va a salir un estudio y en una revista que es el CONICET, que es donde se habla, que a lo mejor es importante, es un estudio argentino, donde se habla de la combinación de las vacunas, el efecto positivo que producen. Así que bueno, es algo nuevo, donde se está estudiando y demás, y cada vez que pasa más el tiempo, las novedades son eso, que las vacunas son efectivas, tienen sus efectos secundarios, pero a comparación, lo que puede afectar el virus es poco. Bueno, y está comprobado que algunas vacunas con el pasar del tiempo disminuye lo que son los anticuerpos, entonces son necesarias esas tercer y cuarta dosis en el organismo. Bien. Fátima, te dejamos un beso grande, muchísimas gracias a vos y a la doctora que también está a tu lado. Te dejo un beso grande. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Gracias, chicos, que tengan buen día. Gracias, son besos grandes. Chau, chau. Hasta luego. Allí pasaban la doctora Miriam Barceló, hablando un poquito del tema COVID, y también Fátima Bordenio hablando del tema COVID.